Muy buenas a todos chicos, gracias un día más por estar en el canal y bienvenidos al primer vídeo comentario de una rutina de entrenamiento Hoy voy a mostraros el entrenamiento que hice ayer viernes, un entrenamiento de brazo y voy a enseñaros tanto los ejercicios, como los hice, como el número de series, como el número de repeticiones es decir, la rutina completa y esto es muy importante y lo digo ya desde que comenzamos el vídeo chicos si queréis que os traiga más rutinas de entrenamiento de otros grupos musculares y siga subiendo este tipo de vídeos es muy importante que vosotros me lo mostréis y ya sabéis como tenéis que mostrármelo chicos, con los likes para que suba más rutinas de entrenamiento como la que vais a ver ahora voy a pediros 120 likes para este vídeo 120 likes para seguir subiendo rutinas de entrenamiento supongo que los que queráis que suba rutinas de entrenamiento vais a darle likes pero si no eres una persona que suele darle al like pues dale al botón de like para que por lo menos los que sí quieren las rutinas de entrenamiento pues puedan tenerlas así que lo dicho chicos, 120 likes para seguir subiendo rutinas de entrenamiento como la que vais a ver ahora entrenamiento de brazo vamos con el primer ejercicio lo primero que vamos a hacer chicos es comenzar con una triserie de activación y de bombeo para llevar sangre a los músculos como estáis viendo, primer ejercicio dominadas con un agarre un poquito más cerrado de lo habitual esto lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que son los bíceps, los brazos y no tanto en la dorsal como veis el siguiente ejercicio es una barra recta para bíceps inversa manos inversas aquí vamos a irnos a un total de 20 a 30 repeticiones en las dominadas unas 10 repeticiones yendo fácil sin fatigarnos mucho como digo estamos activando y llevando sangre a los músculos bíceps y tríceps de 20 a 30 repeticiones siguiente ejercicio como estáis viendo barra recta vamos a hacer una combinación de bíceps y tríceps una vez más en super serie como veis he adelantado un poquito los brazos y después he hecho una retracción escapular con esto que vamos a hacer pues enfatizar bastante más en la parte más interior del bíceps ya que va a permitirnos apretar bien no que si tuviésemos los brazos un poquito más escorrados lo que son más hacia los lados nos estaríamos centrando más en la zona exterior del bíceps como veis nos vamos a francés con barra recta olímpica igual para de seguido hacer un press convencional aquí hay que poner mucha atención en los tríceps chicos porque si no, no vamos a notarlo aunque ya vienen fatigados hay que poner atención en los tríceps esta como veis es otra triserie más en la que vamos a ir a un total de 3 series 10 repeticiones cada uno nos vamos al siguiente ejercicio esta vez va a ser super serie de bíceps tríceps como estáis viendo curl spider manos cerradas bueno, agarre cerrado para después movernos al press de tríceps con mancuerna tras nuca bien, en el primer ejercicio vamos a ir a 15 repeticiones en el segundo vamos a ir a un total de unas 30 repeticiones 25-30 repeticiones como estáis viendo yo he ido más o menos con un peso de 30 kilos a 30 repeticiones y en esto haríamos 3 series de 15 repeticiones para bíceps 30 para tríceps después, siguiente ejercicio bueno, como veis aquí un poquillo de posing como ya sabéis chicos estamos a 13 semanas para el Arnold Classic como veis ahí practicando un poco lo que es las poses y entonces, siguiente ejercicio sería el martillo como vais a ver es un recorrido ultra, mega, hiper completo ¿vale? necesitamos hacer el martillo y tirarlo para arriba ¿vale? tirarlo muy para arriba incluso metiendo lo que es el hombro para después relajar y llegar casi a la contracción del tríceps en la relajación y volver a subir para arriba como veis son repeticiones un poquillo más lentas y sobre todo nos centramos en la zona de arriba apretar mucho vamos a movernos directamente otra vez super serie con tríceps en polea con cuerda aquí no tiene más ¿cuántas repeticiones aquí? pues más o menos en el martillo es según vosotros veáis ¿no? podéis coger un peso más ligero o un peso más alto eso ya como vosotros mejor vayáis yo cogi un peso ligero y fui a unas 15-20 repeticiones y en tríceps otra vez como estáis viendo es una rutina pues de bastante volumen muscular estamos buscando lo que es el look 3D ¿no? para men's physique el bombeo el tener los músculos bombeados entonces es el tipo de rutina que estoy llevando actualmente vamos a movernos al siguiente ejercicio este es uno de los que más me gustan chicos no es muy casual este de tríceps como veis es un cruce de empolea las cuevas tienen que estar altas no tenemos ningún agarre las cogemos desde el final y como veis otro bombeo de tríceps aquí una vez más nos vamos a ir a un total de 20 a 30 repeticiones seguido de este vamos a hacer un curl de Arnold curl de bíceps Arnold con mancuerna como estáis viendo una vez más bombeo no dejamos estirar el brazo por completo estamos enfatizando en lo que es una vez más el crear un músculo redondo bombeado y aquí nos iríamos como os he dicho primer ejercicio 30 repeticiones para tríceps 20-30 repeticiones y en el curl de Arnold iríamos a unas 15-20 repeticiones esto básicamente yo lo hago así porque a mí el tríceps me responde mejor a altas repeticiones que el bíceps el bíceps sí que si llego a irme a 30 repeticiones no termino de coger ese engagement ese enganche con el músculo siguiente ejercicio este no se grabó que fue el primero que hice vale esto es otra super serie es en polea con agarre a una mano inverso tríceps vale super seriado como estáis viendo con este de bíceps a una mano colocamos lo que es una de nuestras manos por detrás del codo para evitar y nos centramos mucho en la contracción y estiramiento del músculo aquí nos iríamos a unas 12 repeticiones aquí como veis bajamos un poquito el rango e intentamos ir a unas 12-15 repeticiones y básicamente esta ha sido la rutina que hice el viernes de brazo estas han sido las repeticiones estas han sido las series espero que hayáis cogido papel y boli y las hayáis apuntado y nada así que nada los que hagáis el entrenamiento pues estaría encantado de que me dejases en los comentarios vale cuando lo hicierais que volvieseis aquí al vídeo y dejaseis vuestro comentario de que os ha parecido la rutina es bastante volumen de entrenamiento pero por cambiar pues podéis probar así que lo dicho chicos 120 likes para el siguiente vídeo para la siguiente rutina de entrenamiento espero que os haya gustado no olvidéis que podéis suscribiros al canal activar las notificaciones para que cuando suba vídeo os llegue el momento nos vemos en el siguiente vídeo estoy fuera peace un saludo un saludo Gracias.